Difícil de explicar también, ¿no? Porque es un sueño de toda la vida. Cuando me propongo algo, intento de llevarlo al máximo, de conseguirlo y de echar por lo que quiero. Más allá de lo que pueda ser como jugador o después intento vivir la vida como uno más. Fui avanzando rapidísimo y fui escalando. Sí, la verdad que me siento muy bien. Salario como jugador de fútbol es su principal fuente de ingresos. Sin embargo, Messi diversificó y buscó otros modos de generar dinero con contratos de patrocinio lucrativo de empresas como Adidas, Pepsi, Dolce & Gabbana y Air Europa. Aunque Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, cuando se trata de garajes, el argentino sale perdiendo. Una rivalidad linda, sobre todo porque estaba en el Madrid también. En comparación con Cristiano y el propio Neymar, ya que son muchos los carros que ellos poseen. En 2016 se rumoreaba que Messi había comprado uno de los vehículos más costosos del mundo. Un Ferrari 375 Spider Scaglietti, que costaba aproximadamente 97 millones de dólares. Además de todo, Messi tiene un Ferrari F430 Spider como el de Neymar, que posee un motor de 490 caballos. También tiene un Maserati Gran Turismo S de motor 4.2 V8. Pero lo vendió y decidió comprar un Gran Turismo Stradel 4.7 V8. Cuando jugaba en el Fútbol Club Barcelona, estaba patrocinado por Audi. Es por eso que este famoso jugador tiene un Audi R8 Spider. A pesar de su baja estatura, a esta famosa estrella de la selección argentina, también le gustan los autos grandes. Y tiene una linda Ranch Roberts Bolt, también un hermoso Cadillac y una Lexus LX570. Jet privado. Una empresa argentina decidió poner a disposición de Lionel Messi un Golf Print V5 del año 2004, exclusivamente para el jugador, con la comodidad necesaria para él y su familia. Cabe destacar que él no compró el avión, sino que una empresa argentina se lo dejará a modo de leasing. El avión incluye algunos detalles peculiares, como el hecho de que en la cola aparece el número 10, usado por el jugador argentino. Y a lo largo de las escaleras de la entrada, se encuentran los nombres de su esposa e hijos. Afuera del campo, a Lionel Messi le gusta mucho ayudar a las personas. Unamos en un solo equipo y apoyemos a los refugiados de todo el mundo. Él ha sido uno de los principales inversores en la construcción del más grande y mayor centro de tratamiento contra el cáncer infantil en Europa. Él se propuso donar 24 millones de dólares para cubrir esa construcción. Es un placer ser embajador de Orcam. A diferencia de muchas personas que poseen mucho dinero, el famoso jugador argentino es muy caritativo y ayuda a las instituciones de su propio país. Es un momento que va a quedar para el resto de nuestra vida.